Cometo conservar tus recuerdos Por si nos volvemos a ver Nunca comprenderás el enorme querer Que te tengo y me tienes Y es irrenunciable Porque yo soy hombre Y tú eres mujer Me voy por la ruta más cerca Quizás para nunca volver Cometo conservar tus recuerdos Por si nos volvemos a ver Nunca comprenderás el enorme querer Que te tengo y me tienes Y es irrenunciable Porque yo soy hombre Y tú eres mujer Y tú eres mujer Segunda breve Si nos busques y te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad No te pido perdón Tantamente sigo en cielo No te pido todo lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Si te quedaras, estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras, te daría mis besos, te daría la rosa hacia la niña y yo creí que tanto me querías que si te quedaras, ya no había más noches de las que no querías otra vez sin ti. Por Dios no te vayas, ahora sí te juro, si tú te quedas estaré feliz. Si te quedaras, estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras, te daría mis besos, te daría la rosa hacia la niña y yo creí que tanto me querías que si te quedaras, ya no había más noches de las que no querías otra vez sin ti. Por Dios no te vayas, ahora sí te juro, si tú te quedas estaré feliz. Si te quedaras, estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras. Yo traté de olvidar tu cariño, pero solo pensando en ti vivo. Yo bajé de cantina en cantina en cantina y vacíe muchas copas de vino, pero creo que no vale la pena que me pierdas y la duele mi vida. Te vaciaste con odio, cariño, me dejaste un dolor muy profundo. Tú quisiste jugar con mi vida y te fuiste a bajar por el mundo. ¿Qué lindo juguete que más ha querido? ¿Quién me la robó? No sabía decirlo, no sabía decirlo, si antes de ser yo, como mi vida vivo, alguien regresó y amado y no. Para comenzar, ella se entregó por algún motivo. ¡Vamos a ver! ¿Quién me la robó? No sabía decirlo, no sabía decirlo, si antes de ser yo, como mi vida vivo, alguien regresó y amado y no. Para comenzar, ella se entregó por algún motivo. Deje de llorar, deje de arreglar, mi lejos caído. Mi lejos caído. Cuando el día de aca de cabrón no te va a bajar por el mundo. ... Deje de llorar, mi lejos caído. No sabía decirlo, 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 para comenzar a tocar todo, sin ver qué divertir, baila con todo, se me mató en mi vida. Y en mi acción, puente, muévete, muévete, perése, Vuelve, vuelve, vuelve silencio Vuelve, vuelve silencio Vuelve, vuelve silencio 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 Yo no quiero bombas ni besañadores No quiero una caja que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que se oiga la fiesta, la misericordia Yo no quiero llanto, yo no quiero pena No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Cuando yo me guardo este junto a la tumba Lo único que pido es como despedida Que las cuatro esquinas de mi sepultura Como ama bendita que rega y sequina Yo no quiero llanto, yo no quiero pena No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Yo tengo la secretaria de hoy, yo estoy siente Yo tengo la secretaria de la estación Que se sigue trabajando en la soledad de la ciudad Las cuatro esquinas de mi sepultura Y empiezan a contornar aquí en la oficina Un poco a la media hora para el café Por eso es que se trabaja en la licuatilla Y cuando se despegó, vamos a reír Como estas marinas, cuando fuiste la noche Que fue la chava, la chica, la chica, la chica Y como se entiende, que los dos pasillos Quiero que entste yes, yo no voy a reír No hay nada se va empezar Y que se va a chemaria Porque cielo pezando mis jejunos rosicirá debiera nada se va empezar Y que?] Y que cielos rosicirá Bien, no hay nada se va a empezar Y que estoy en la oficina Como necesitaría Eso es, la setura Jurassic Park ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mariano para el oriente como mi santo Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los perros que aquí terminó su vida Cobra, vuela palomita, vuela palomita, vuela palomita Por su lado, vuela palomita, vuela palomita Desde que sabía, vuela palomita, vuela palomita Desde que sabía, vuela palomita Nunca supe de mi amor, pues nunca volcó Y ahora vivo a gastronar con mi humedad Como una amarga peña que hoy me hace sentir mal Que te hizo tu dolor Te dijo su amor La suerte me arregló La otella ilusión No sabía ni patata, me limpiando por nada No se escucha lejos, chamada de pie No hace sombrera, son potas vaqueras Bailando el primero, es estrella del baile señor No hace sombrera, son potas vaqueras Bailando el primero, es estrella del baile señor Sigue, sigue, va a vender La estrella de todos los bailes Para bailar está mejor Me gusta bailar con la banda Le pone alegría y sabor Me gusta vestir de café Le encanta llamar la atención Me gusta bailar quebradita Con patala bailar mejor No sabe levantar, le van a cortar Le pone su chaleco, chamada de piel Con sus sombreras, sus cosas vaqueras Bailando en primera esta estrella del baile Señor, sus sombreras, sus cosas vaqueras Bailando en primera esta estrella del baile Señor Bailando en primera esta estrella del baile Música Mi corazón sofre por ti Que sin ti no quiere estar Yo quisiera que tu amor Que tu vida me entregaras Que volvieras a mi lado Y para siempre te quedaras Yo tu amor Yo tu amor no olvidaré Porque es lo que más anhelo Si tu amor no me entregaras Si tu amor no me entregaras Sería como llena el cielo Desde el día que te miré Mi corazón por ti te inspira Por estos ojos tan lindos Y la forma en que me miras No me pidas por favor Que te dejes de querer Si en vez de olvidarte Solo pienso yo por ti Solo pienso yo por ti Desde el día que te marchaste Solo pensando en ti vivo Soñando con tu querer Y que te dejes tu cariño Desde el día que te miré Mi corazón por ti Solo pensando en ti vivo Soñando con tu querer Que te dejes tu cariño Soñando con tu querer Y que te dejes tu cariño Y que te dejes tu cariño Y que te dejes tu cariño Tras vivas no dejaré de beber Hasta que encuentres la noche Y que te dejes tu cariño Y que te dejes tu cariño Ay, 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 ay Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir Puedo encontrarme en la dicha y en la mujer Si me besan y me entregan su querer Y si me alejan para hacerme un infeliz Y no tomarme porque el trago es pa' los hombres No es amor que puede causar la muerte Y si el mar se convirtiere en agua ardiente En mi hogar para morirme borracho Si yo voy a escribir mi diario Ahí, que voy a estar con el rato Ahí, 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 que voy a estar con el rato Ahí, que diste estar con el rato Y nadie me quiere, todos por mi pensamiento, en cuanto a suprimir, cualquiera se vuelve. ¡Gracias! Y nadie me quiere, todos por mi pensamiento, en cuanto a suprimir, cualquiera se vuelve. Y nadie me quiere, todos por mi pensamiento, en cuanto a suprimir, cualquiera se vuelve. Y nadie me quiere, todos por mi pensamiento, en cuanto a suprimir, cualquiera se vuelve. Y nadie me quiere, todos por mi pensamiento, en cuanto a suprimir, cualquiera se vuelve. ¡Gracias! Y nadie me quiere, todos por mi pensamiento, en cuanto a suprimir, cualquiera se vuelve. Y nadie me quiere, todos por mi pensamiento, en cuanto a suprimir, cualquiera se vuelve. Y nadie me quiere, todos por mi pensamiento, cualquiera se vuelve. Y nadie me quiere, todos por mi pensamiento, cualquiera se vuelve. Quiero saber, todos por mi pensamiento, cualquiera se vuelve. Y nadie me quiere, todos por mi pensamiento, cualquiera se vuelve. Y nadie me quiere, todos por mi pensamiento, cualquiera se vuelve. Y nadie me quiere, todos por mi pensamiento, cualquiera se vuelve. Y nadie me quiere, todos por mi pensamiento, cualquiera se vuelve. Y nadie me quiere, todos por mi pensamiento, cualquiera se vuelve. si se llama espero que les sigan divirtiendo así que nos vamos yendo suena y dice el jardinero que vino ayer parece que va a volver el jardinero que vino ayer parece que va a volver porque vio una muchachita que le digo buen postre porque vio una muchachita que le digo buen postre el jardinero ya no volvió así lo pensaba yo el jardinero ya no volvió a mí lo pensaba yo pues aquella muchachita nada más se lo se dio pues aquella muchachita nada más se lo se dio a los marinos que están aquí yo les quisiera decir a los marinos que están aquí yo les quisiera decir cuídense del jardinero que no suele hacer sufrir cuídense del jardinero que no suele hacer sufrir y 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 Con más edades, osos caprichos, por eso el orgullo no queda aquí en ti. Tú me haces menos y esto me duele, me duele el alma y me hace sufrir. No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas más. Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en tu soledad. Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción. Ella se lleva tu último aliento, con que te canta mi corazón. No me hagas menos, no te me vayas. No me desprecias, no te amas más Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva tu último aliento Que te canta mi corazón No me desprecias, no te amas más 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 No traemos mucho dinero, todavía nos colectamos, pero le ofrezco algo bueno, también traigo de la blanca, le doy algo, que ahí nos debemos. A mí me dan efectivo, ahora mismo los detengo, a ellos no les junto nada, que se pusiera tan encio, y con su cuerpo me llevo, desataron un infierno. Cayeron seis mundiales, por las balas de la magia, de los seis un ambicioso, pudo evitar la batalla, alguien enemigo quien se perdió, violó su burbadorada. Con este ritmo, se mueven todos, este es el aire de tu canal, con este ritmo, se mueven todos, este es el aire de tu canal, se mueven todos, mueven todos, mueven todos todos y levanten otras cosas. Con este ritmo, se mueven todos, también se pueden quedar sentados, con este ritmo, se mueven todos, también se pueden quedar sentados, es tu corazón, es tu corazón, a todas las mujeres se baile con tanqueados. Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!